Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Frecuencia Psicológica Radio Muchas gracias Rosy, buen día, buen día a todo el auditorio, espero que estén magníficamente como aquí nosotros acompañándolos. Y pues muchas gracias por tu invitación. Miren que también aquí, yo me quedé cortita en la presentación con Emi, pero realmente ella tiene un currículum espléndido, porque ella también es la presidenta de las enfermeras aquí en el estado de Irapuato. Ajá, y pues tiene un sinnúmero de participaciones, políticas a nivel profesional, tiene una gran trayectoria muy importante y actualmente también está estudiando lo que es la tanatología, que va muy de la mano con todos estos campos. Así es Rosy. La verdad, mira, cuando me invitaste al diplomado se me hizo muy interesante. Este diplomado en tonatología une lo que es mis dos grandes amores, que son mi profesión como enfermera y la terapia gestal. En esta parte de hacer el acompañamiento, tanto en la terapia como en la enfermería, se hace un acompañamiento emocional en el paciente, en la terapia gestal y el físico que todo mundo conocemos en el área de enfermería. Entonces, fue, ahora sí, tenía esa inquietud de conocer más sobre la tanatología, ya tenía un poco de conocimiento e inclusive lo aplicaba, pero al ver la posibilidad de conocer a profundidad lo que es la tanatología, dije, pues esta oportunidad no se me va. Sí, verdaderamente, tú lo has dicho muy bien, tú como enfermera, como personal de la salud, te puedes dar cuenta que hay una gran cantidad de gente necesitando de este apoyo profesional. Muchas veces ya traemos por intuición esa manera de quererlos ayudar, pero a veces carecemos de técnicas, de modos, de cómo le puedo hacer más. Aparte, como tú ya lo has dicho y como le hemos dicho, tú como terapeuta gestal, pues también encuentras estrategias. Pero sin embargo, decir, hablar acerca del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, del duelo, dices, bueno, quiero conocer más. O sea que tú eres una persona que siempre está buscando maneras de ayudar a los otros. Esto es lo que me estás diciendo. Así es, Rosy, es el afán de ir conociendo y aunque sea de mi parte, poner un granito de arena para ayudar a la persona que está frente a mí, que está junto a mí. Y ya llámese no solamente paciente, también amistades, también personas que se atraviesan en nuestro camino. Hasta uno misma. Así es, así es, empezando desde el ser mismo precisamente, que es la parte del terapeuta, el acompañamiento que hace con el paciente. Que es, vamos de la mano, vamos tú y yo por el mismo camino. Tú vas experimentando y vas tomando las decisiones y yo simplemente soy tu compañero. Te puedo poner ahí los caminos que se te presentan al frente, pero la elección la tomas tú. O sea que verdaderamente, aquí vamos a dejar algo bien claro, amigos. Muchas veces uno, la gente pretende ir a buscar al psicólogo, al terapeuta con la esperanza de que le resuelva los problemas. Y pues la situación, o terrible tristeza para muchos, es que no es así. El psicólogo, el facilitador, el terapeuta va a proporcionar, a facilitarle a que él se dé cuenta por sí solo y se responsabilice de él mismo, de eso que le viene aquejando. A final de cuentas, pues el psicólogo no es una varita mágica, no es un mago, no es algo que realmente... Te doy la receta, punto uno, punto dos, punto tres. Si habláramos de la psicología de la gestal, ¿cuál es el objetivo? Mira, la psicología de la gestal es una corriente, la psicología, valga la redundancia, donde el terapeuta que se forma no necesariamente tiene que tener una base en la psicología. ¿Puede ser de alguna otra profesión relacionada con la misma salud, relacionada con la pedagogía, o relacionadas inclusive con materias que ni siquiera puedes decir que se puedan incluir? ¿Cómo sería, por ejemplo, dices tú, un ingeniero agrónomo? ¿Cómo va a ser un terapeuta? Exactamente, para empezar. Entonces, la gestal dice que sí puede ser un terapeuta. Esta persona de formación de ingeniero agrónomo, si tiene esa inquietud de ayudar al prójimo, o de compartir sus experiencias después de haber experimentado en la gestal, donde trabajó consigo mismo, donde se encontró a sí mismo, Entonces, este profesionista agrónomo, ¿qué va a hacer una vez que lo forma la gestal? Y empecemos, ¿por qué lo acepta? Primero, porque tiene que haber una selección. Es una selección muy especial, donde se analiza si esta persona tiene las características adecuadas para poder ser terapeuta. Así es. Una vez que ya ha sido elegido por un examen y por otras pruebas que se ponen, entonces, esta persona comienza la maestría y va aprendiendo en el camino a conocerse, analizarse y a pensar en él como instrumento y como elemento para acompañar al otro con su experiencia, con su conocimiento. ¿Y qué hace la gestal con esta persona? Esta persona, con ese conocimiento que, digamos, que tiene en el campo, en las plantas o en todo lo que desarrolla él, dice la gestal, bueno, tu conocimiento, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedes aplicar? El agrónomo puede decir, bueno, yo veo desde que, desde analizar la tierra, desde dónde se coloca la semilla, cómo va creciendo aquella planta. Entonces, esa experiencia la aplica en la persona. Bueno, esta persona, ¿cuáles son sus orígenes? ¿En qué medio ambiente se desarrolló para poder empezar a producir, para crecer, para empezar a producir y para desarrollar su potencial como lo haría cualquier planta? Entonces, la gestal va tomando esos elementos y los va a aplicar en la misma ciencia para poder manejar al paciente desde ese punto de vista. Porque no todos los seres humanos somos iguales, ni todos pensamos de la misma forma, ni todos conocemos lo mismo. Entonces, ¿habrá quién se identifique con este terapeuta, con una formación de agrónomo porque se dedica a lo mejor al campo o tiene alguna influencia en relación con esto? Entonces, hablarían el mismo lenguaje, se entenderían en los mismos términos. Entonces, así la gestal va aprovechando cada una de las diferentes profesiones, llámese contabilidad, llámese administración, llámese arquitectura, ingenierías. Y cómo va tomando cada uno de los elementos de estas profesiones y las va colocando, a veces ingeniando sistemas para poder llegar al paciente a encontrar esa parte esencial emocional, sobre todo, para poderlo entender. O sea que tú me acabas de explicar verdaderamente por qué es que varios profesionales de diferentes áreas terminan algunas veces siendo terapeutas en la psicología y dicen, pero pues yo sé que esta persona estudió administración, esta persona era simplemente, si tú quieres, no sé, maestra, no es que sea simple, sino que el hecho de decir, pues, de maestra a estar dando terapia cambia mucho, ¿verdad? Sin embargo, pues, acabas de explicar verdaderamente que la psicología como ciencia, independientemente de la corriente que siga, la psicología que data de un poquito más de 100 años de que existe, se ha dado a la tarea de abrirse, abrirse de brazos y decir, bienvenidas todas las profesiones porque tienen mucho que aportar desde su formación profesional anterior y que ahora quieren incursionar a hacer terapia, que hace muchísima falta, déjame decirte, Noemí, que existan verdaderas personas preparadas, capacitadas y que tengan todas esas potencialidades para poder facilitarles el crecimiento, el desarrollo y el desenvolverse en esas cosas que a veces traen las personitas atoradas. Urge personas y por eso es que la psicología, como son la psicoterapia existencial, la psicología de la gestal como maestría, dice, bueno, vamos a dar cavidad a profesionistas que tienen licenciatura para ver qué pueden aportar a la psicología. Recordemos que de un modo o de otro la psicología está en pañales, a pesar de un poquito más de 100 años y que todavía va invitando. Y nos vamos sorprendiendo que los colegas que se unen a nosotros, dices que de inicio no son psicólogos, son verdaderos terapeutas con un potencial muy grande y por eso es que cuando te van a admitir en la maestría, te hacen, pues tú haces una carta para decir tus por qué quieres pertenecer, por qué te gustaría, por qué tu inquietud, todo esto. Y entonces te analizan, te hacen una entrevista y se empiezan a dar cuenta que detrás de esto que tú dices, verdaderamente hay un ser humano con mucho que aportar, con mucho que compartir y con muchas ganas de aprender, porque estar en el terreno de la psicología es leer, leer, estudiar, estudiar, capacitarse constantemente. ¿Cierto? Así es. Mira, mis estudios los realicé en el Instituto de Terapia Gestal. Ajá, que está por aquel lado, ¿no? Por allá, por Occidente. Por Occidente. Por Occidente. Y pues sí, efectivamente, era leer dos, tres libros al mes y eso era barato, porque a veces llevábamos hasta cinco o seis libros. Y entrega el análisis y haz tus cuadros y entrégame esto y haz la ponencia, todo eso. Sí, y no te alcanzan 24 horas para leer y aparte pues tienes tus actividades de tu trabajo, de tu familia, compromisos y todo lo que se va poniendo ahí. Entonces, tienes que dar un gran espacio para estar leyendo, leyendo y leyendo. Sí, verdaderamente mucha gente que está muy comprometida, como tú, que sé que ahorita dormiste solamente dos, tres horas y que comparto tus ideas porque a veces me sucede lo mismo, pero cuando hay pasión, cuando hay gusto, cuando uno tiene ese deseo de dejar un granito de arena que a lo mejor no lo hacemos porque nos paguen, porque vayamos a brillar, sino porque queremos decir yo sí quiero hacer de mi profesión algo serio, algo que realmente trascienda, algo que se note que se está avanzando y entonces le apuesto, le invierto y muchísimas, el 99.9% es de nuestro bolsillo. Todo lo que hacemos porque queremos impactar. Y entonces, por eso está la invitación que tú me decías fuera del micrófono, Noemí, que el colegio, que dices, la barra de profesiones están exigiendo, pidiendo, invitando a todos los colegas de diferentes disciplinas a que se colegien. ¿Sí es así? Así es, sí está, ya un poquito saliéndonos de lo que es la gestal, pues sí, está en mi cargo como presidenta del Colegio de Enfermeras de Irapuato, pues sí hay, que está muy escaso de colegiados, por cierto, porque como decíamos hace un rato, pues sí hay una epidemia de poco interés en nuestras profesiones, del poco interés de certificarnos, o sea, tener un certificado de calidad en cada una de las profesiones. Y ese certificado de calidad no es… Bueno, es para la sociedad como una representación, pero ese certificado de calidad es para ti mismo, para mí misma. ¿Por qué? Porque te estás demostrando a ti misma tu capacidad, que a pesar de que pasen los años de la poca o mucha capacitación que tengas en el área, pues es importante que te demuestres a ti que esos conocimientos se han quedado y los estás aplicando en el día a día, en tu trabajo y en cualquier profesión. Entonces, es ahí la importancia, independientemente que si esta certificación te la tome en cuenta la institución donde trabajas o si eres independiente, pues te sirve de algo o que recibas algún reconocimiento por ella. Es ese autorreconocimiento, es ese valorarte en tu profesión y que tengas satisfacción de que cada periodo que va venciendo tu certificado de calidad estás tú al corriente sintiéndose satisfecha de lo que estás haciendo. Vigente y actualizada. Así es. Y esto va para cualquier profesión. Y miren, amigos, me brinqué de este punto porque es tan importante citarlo, que cualquier psicólogo, ya sea clínico, laboral, educativo, general, de cualquiera que sean las corrientes, psicoterapeutas, se colegíen por estos motivos tan importantes que nos decía Noemí, que este certificado de calidad, cuando lo citan así como las empresas que se certifican con calidad, también los colegios. Esto quiere decir que las personas que lo integran son personas calificadas y cualificadas para poder estar ejerciendo determinada profesión y eso a la sociedad le brinda una confianza para que vaya consciente y contenta de ir a la consulta, ir al encuentro con este profesional y que se sienta tranquila porque lamentablemente, Noemí, déjame decirte que nos hemos dado cuenta que existen piratas en todas las profesiones, incluyendo la psicología, y que es un terrible pena escuchar a pacientes que han pasado por estas pseudo-profesionistas y que hacen barbaridad con la supuesta terapia. Y dices, ¿qué es esto? Y nos encontramos personas que se renombran, que han estado en Harvard, que van a todos lados, ponen los logos de hasta mal hechos, hacen recetas, cosas así que dices, ¿qué es esto? O sea, y lamentablemente por unos se queman a otros y luego viene ese descrédito. Y entonces, vamos a invitar, insisto, y con mucha humildad les digo, vamos a colegiarnos, el Colegio de Psicólogos de Irapuato les abre la invitación a todos los profesionistas a que se integren en estas oficinas, están así en Guerrero, en el Colegio Guanajuato, en el segundo piso. ¿Por qué? Porque es algo que ya se está insistiendo que se haga desde la mesa de profesiones. Igual la invitación está para que Noemí se las haga a sus colegas de la enfermería. Muchas gracias, Rosy. Sí, también les hago la propuesta de colegiarse en el Colegio de Enfermeras de Irapuato, como decía Rosy, para que se tenga esa tranquilidad y esa seguridad por parte de la sociedad, de saberse que está siendo atendido por una persona que tiene calidad humana, que tiene una calidad en cuanto a sus conocimientos referentes a la profesión. Entonces, pues, está abierta la invitación para realizar este proceso. La importancia de estar en el colegio también nos permite darnos cuenta de esos pseudo profesionales en las diferentes ramas. ¿Por qué? Porque todos los colegios de profesionistas, hay una oficina dentro de la Secretaría de Educación Pública que se dedica exclusivamente a colegios y cada colegiado que se va escribiendo es analizado su expediente, se solicitan sus requisitos y se analiza su expediente, sobre todo la cédula profesional y el título. Así es, y se hace un listado. Y se verifica directamente. Y este proceso no es de ahorita. Todo el tiempo ha sido así. Así es que la persona que está colegiada se puede tener la certeza de que es un profesional serio y que está registrado dentro de la Secretaría de Profesiones, que tiene una cédula y un título legales, que cuando lo detecta la Secretaría de Educación Pública por medio de profesiones, inmediatamente se pasa a la circular con el presidente para que ese profesionista aclare su situación, si hay algún error, y si no, pues ahí ya se toman las medidas necesarias y convenientes para el caso. Entonces, cuando se está colegiado, se tiene la certeza que estás con un profesional. En cuanto a esta formación de estos pseudo-profesionistas, pues sí, lamentablemente es una epidemia en todas las profesiones, porque la mayoría de las escuelas piratas no cuentan con el registro, el REBOE, que es el registro de validación oficial. Entonces, utilizan otro de otra, vamos a decir, es una escuela donde tiene también educación primaria, utiliza el REBOE de la educación primaria para registrar los títulos de alguna formación profesional que tiene. Entonces, pues ahí es donde se hace la trampa, porque el REBOE es para cada una de las profesiones que están formando, o sea, y también de educación primaria o secundaria. En eso consiste su trampa. ¿Y qué pasa cuando hacen esa trampa? Es porque no han pasado por Secretaría de Educación Pública, no les han autorizado sus programas académicos, porque no llenan todos los requisitos necesarios para ello. Entonces, así se la van llevando, engañando a las personas, al público, formando profesionistas que a veces no se dan cuenta que la escuela en la que están realizando sus estudios no llena los requisitos ni de registro ni de programa académico. Así es, y así como puede haber escuelas, hay colegios, hay universidades, hay personas individuales, de todos, de todos, y por eso es que es tan importante, entonces insistimos, que los colegas de todas las áreas se colegíen para que entren en este registro formal donde la gente pueda informarse con veracidad de que esta persona auténticamente le puede ofrecer esos servicios que está ofreciendo. Pero lamentablemente, si nos vamos a la realidad, Noemi, la sociedad no tiene la cultura de prevenir, no tiene la cultura de investigar, y se la cree porque ve un numerito ahí pegado en el lugar y dice, no, pues entonces sí, tiene un numerito y ya se la creyó, y oh, oh, no va por ahí. Así es, fíjate que yo me he tenido en mis manos recetas de algún profesional que les pide y le ves tú el número y recordando ahora sí el número de tu cédula profesional, dices... ¿Aquí le faltan números o le sobran números? O le sobran letras, a veces le sobran letras, números. Para empezar, el número de la cédula profesional son puros números nada más, entonces no lleva letras. Y tú puedes ver ahí ese registro de la cédula con letras, con números, o los números no coinciden. Entonces, bueno, para esa numeración a lo mejor es una cédula de hace 50 años por el número tan pequeño. Pues sí, pero te encuentras que el profesionista tiene 25, tiene 30, dices, no me checa. Ándale, o ponle que tenga la edad, pero dices tú, bueno, pues estaba recién nacido cuando se registró, ¿qué pasó ahí? Así te encuentras cada cosa. Entonces, pues sí, es la importancia de estar colegiado, de estar inscrito dentro de los colegios para poder tener la certeza de que estás con el profesional que quieres estar. Así es. Mira, amiga Noemí, ya nos comienzan a llegar a los comentarios, dice por aquí Israel Molina. Los escuchamos en Salamanca, Guanajuato. Saludos a la invitada. Muchas gracias. Entonces, saludos para Israel hasta Salamanca. Por aquí dice, Viri Velasco, ¿qué precio tiene el tratamiento de esta terapia? No me queda claro. ¿La terapia gestal? Vamos a ver. Va a variar muchísimo, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, está quien trabaja por esta, por aquí, como realizas todo tu trabajo, con cuotas mínimas, con cuotas voluntarias, con cuotas sin costo inclusive. Está en el instituto donde yo me formé, en el servicio social que dábamos a la sociedad, bueno, valga la redundancia, que es lo que se daba a la comunidad. Teníamos una cuota mínima significativa. En aquel entonces eran 50 pesos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra sociedad, si se te da algo gratis, no lo valoras. Piensan que no es serio o que no, no sé, no funciona. Por eso me lo están dando gratis. Así es. Entonces, no valoramos a veces lo que nos regala o nos regala la vida o alguien nos da, porque pues me lo dieron, no me costó nada. Entonces, pues, por eso se cobra esa cuota mínima. Pero dentro de lo que es la línea de la gestal, inclusive hay cuotas de hasta miles de pesos. 800, 1500, depende del trabajo que se vaya a hacer. Mira, amiguito Viri Velasco, el darte un precio no va a ser posible porque no existe un arancel donde cuadre y que diga, se cobra tanto cuando eres psicoanalista, tanto cuando eres humanista, tanto cuando eres gestalista, tanto cuando eres conductista, existencial, el qué sé yo, dependiendo de la escuela y la corriente que siga el terapeuta al que tú vas solicitar. Y va a variar dependiendo de qué le mueve desde su vocación y desde su servicio a dar esa facilitación al paciente que lo solicita. Ya lo dijo Noemí. Pues está desde la gente que alguna vez, a algunos casos, a algunas personas, se les brinda gratuito, otras con cuota de recuperación, otras de acuerdo a un estudio socioeconómico, y otras la cuota normal. Y pues dependiendo también, como todas las instituciones, dependiendo la zona, al rubro al que trabajes, al nivel social que trabajes, va a ser el costo. Así que relativamente, no podríamos contestarte con certeza cuánto. Por otro lado, aquí está el licenciado Marco Sandoval. Me dice, ¿este tipo de terapias atiende a parejas? Claro que sí. Igual que cualquier otro tratamiento psicológico o de acompañamiento es desde el individual, la terapia de grupo, terapia de pareja, y sus diferentes formas de trabajo, tanto sociodrama como dinámicas de imaginología. Y es muy amplio. Hay una diversidad de técnicas para trabajar la gestal y que se puede trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, parejas, grupos, familias. O sea, que realmente la psicología tiene tantas maneras de trabajar porque es tan creativa la psicología que no tiene ni idea. Yo al menos soy integrativa, entonces yo busco lo que cada paciente requiere y le voy buscando. Y cada que él llega, se topa con la sorpresa de que nunca le hago la terapia y exactamente igual, porque entonces dices, pues siempre hay como que se quedan con que sigue y ahora qué va a haber y ahora qué vamos a hacer y se va redescubriendo a sí mismo y se va comprometiendo y aparte le va llamando la atención de querer ir. Se acaba la sesión y ya me voy. ¿Por qué? Y siempre se quieren colgar y no se quieren ir. ¿Por qué? Porque encuentran la riqueza de ese autodescubrimiento a través de las técnicas que les facilitamos, ¿verdad? Así. Para que se den. Así que verdaderamente, sí, la terapia gestal, como todas las otras terapias, vamos a poderles otorgar la forma de trabajar. Sí, mira, Rosy, quisiera agregar que en la terapia gestal es desde su formación y desde la formación que hace y desde sus inicios ve al ser humano integral. Así es. Es una forma diferente de verlo como todas otras áreas de la psicología. ¿Qué quiere decir con esto que es el paciente integral? Que lo ve desde el punto de vista tanto físico como emocional, como espiritual, como la parte crística del ser humano, o sea, ese sentimiento que tiene de comunicarse con un ser superior, esa parte que va más allá de la parte existencial donde tú pues ya estás haciéndote experta con tu maestría, desde la parte transpersonal, ¿qué quiere decir que esos fenómenos que a veces vemos en la naturaleza que no podemos explicar? Y así sucesivamente se va utilizando diferentes formas de ver al ser humano hasta lo más, más, hasta lo indescriptible para nosotros. Mientras que la medicina vemos al ser humano como un ser biopsicosocial, la gestal tiene 21 esferas, o sea, de 21 ángulos para ver a ese ser humano 21 aristas o perspectivas del ser humano. Como un prisma de muchas caras donde tú puedes asomarte a ver el interior de la persona a que él mismo se dé cuenta de cómo está viviendo esa experiencia, vaya, cómo la está haciendo y de qué manera se puede percibir como algo inconcluso y algo que tiene que concluir, cerrar. Y entonces, cuando la psicología de la gestal permite que el terapeuta le pueda hacer ver a través de cualquiera de las ventanas, vamos a decirlo, o sea, le va a poder facilitar de muchos modos ese encuentro consigo mismo. A final de cuenta, la psicología por donde le veas siempre va a tratar de buscar y encontrar el modo perfecto para que tú encuentres la solución a tus conflictos porque a eso vas a buscar al profesional, a eso vas confiado para que te apoye y te ayude y verdaderamente vamos a encontrar la respuesta a eso que tú estás buscando cuando te confías y cuando el terapeuta es el adecuado y el certificado. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en un momento. Quédate con nosotros, estás escuchando Frecuencia Psicológica, ya regresamos. Ya estamos de regreso, escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Amigos, ya estamos aquí platicando con la licenciada Noemí, ella nos está contando acerca de esto de la gestal, pero pues se dan cuenta que de esto surgen 20 mil cosas, y diferentes inquietudes y saltamos de un punto a otro porque es un tema bastante amplio. Podríamos hablar desde su historia, sus orígenes, cómo aparece, quiénes son los pioneros en esto. Podríamos hablar muchas cosas, pero pues vamos a irnos directamente a lo que el auditorio le interesa. Por aquí dice, interesante tema, saludos, cómo darme cuenta si necesito si necesito la terapia gestal, dice Jessy Vallejo. A ver, Noemí, cómo saber si necesito ese tipo de terapia. Pues yo creo que aquí no es de saber si necesito esta terapia o no. Si la persona se da cuenta que necesita ayuda, pues eso es lo principal. Darme cuenta que necesito ayuda, buscar, buscar el medio para poder resolver mi problema. Es, ahora sí, cuando llegas a un consultorio de un psicólogo, no sabes de qué corriente es, si es psicoanalista, si es gestaltista u otras áreas, existencialista, humanista, todas las áreas que hay en la psicología, pero simplemente llegas, empiezas a, acudes a el pones tu situación o tu problema y pues te das cuenta si estás a gusto con él, si lo que te, de la forma que te está orientando, te está dando el acompañamiento, vas resolviendo tu problema, pues entonces, pues dices, con él me quedo, es como ir a consulta con un médico y dices, ay, fui a consulta con el médico fulano de tal, pero no me gustó cómo me trató, no me gustó cómo manejó mi enfermedad o mi problema que en ese momento tenía y dices, tú ya no voy porque no me acomodé con él, no me gustó, lo mismo sucede pues con el dentista, entonces vas buscando al profesional al que acudes si te acomodas, si te sientes a gusto, si te sientes en confianza, si vas resolviendo tu problema, pues entonces con él acudes y qué importa qué corriente sea, ahora ya cuando ya lo vas conociendo te vas dando cuenta cuál es la corriente que tiene, entonces si necesitas un terapeuta gestal o no, pues va a depender de ti, de cómo te contactes con él, cómo te comuniques, cómo te sientas sobre todas las cosas, cómo te sientes, la confianza que te da para poder decir, estoy a gusto y aquí me quedo para trabajar lo que traigo. Por supuesto que cualquier profesional de la psicología debe ser muy ético, debe ser muy responsable, debe ser muy profesional, sin embargo, tiene una personalidad propia y eso es lo que cambia el que tú hagas clic con él o no o muchas veces proyectas y supones e imaginas cosas. Yo te invito a que te des la oportunidad, si tú crees que necesitas ayuda, ve con quien tú quieras ir, independientemente de la corriente y te vas a dar cuenta conforme dice Noemi, conforme pasan los días, el tiempo de la terapia, si era lo que tú andabas buscando o no. Nosotros, por ejemplo, ahí en la unidad psicológica era potencia, tenemos una plantilla de ocho colegas psicólogos de diferentes, tanto de psicología educativa, laboral, clínica, general, tanatología, diferentes otras, ¿verdad? Y de tal manera que utilizamos la psicología integrativa. ¿Qué es esto? Que vamos tomando de todas las corrientes lo que mejor se le adapte al paciente y esto permite que el paciente se sienta cómodo. Incluso tiene la facilidad de que dentro de los ocho psicólogos que hay nueve que ya van a ser nueve psicólogos, dicen, ¿sabe qué pasa esto? Bueno, si gusta, te cambiamos con el otro psicólogo, o la otra psicóloga y como es, trabajamos en conjunto a final de cuentas ciertas cosas para ver y de qué manera como un bufet ver lo mejor para ese paciente, qué estrategias le vamos a facilitar y le sugerimos al que lo está trabajando cómo le puede ayudar de otra manera a que más rápido salga del conflicto. Ese es el objetivo, no queremos pacientes cautivos por determinado y tantísimo tiempo. Creo que el humanismo la gestal nos permite que más rápido se solucione el conflicto y no sean largas las sesiones tediosas, tediosas en el que ya tengo un año, dos años, tres años yendo a terapia y no he solucionado ese conflicto. Surgirán otras, surgirán otras y otras, pero al que tú ibas, ese no debe de tardar, debe salir adelante y sobre todo cuando la persona quiere. Así que pues ahí está contestada tu respuesta, Jessy Vallejo. Ahí mandamos saludos a otra Jessy, Jessy Córdoba que nos escucha siempre desde su negocio. Por aquí también dice el contador Jacobo Delgado, ¿en qué se diferencia la terapia gestal de otras terapias de todas maneras? Bueno, en la gestal como ya les decía es en el tipo de acompañamiento que realiza, en la forma de tratar a veces el problema, en la forma de visualizar al ser humano integral, como te decía en esas 21 esferas desde esas 21 ventanas como mencionaste tú, estas ventanas de dónde han salido, pues de las diferentes profesiones que van aportando cada una su punto de vista para poder visualizar al ser humano desde esas partes. Entonces, pues espero que con lo que ya dijimos y lo que ahorita te menciono, pues ya se conteste la pregunta. Sí, al final de cuentas el contador Jacobo, pues mira que la terapia de salud lo que tiene es que es muy creativa, es más emergente, digamos, llegas a contactar contigo mismo, con tu interior de una manera más hábil, sin embargo, pues te digo, se va a adaptar lo que tú mejor necesites. Por aquí también dice Dulce Carmona, hola, saludos, buen día. Mi pregunta es si es recomendable el uso de fármacos a la par con la terapia gestal. Esto va a depender de muchos factores, ¿verdad? A ver usted que tiene ambos campos. Pues definitivamente va a depender del caso. Hay situaciones en que si efectivamente la persona necesita los fármacos, puede llevar su consulta con su psiquiatra, pero también puede auxiliarse de la terapia. Entonces, pues, y no necesariamente la gestal de cualquier otra corriente, no hay ningún problema. Entonces, muchas veces se recomienda que vayan estos dos tratamientos enlazados, pero todo va a depender del caso. Todo va a depender del caso. Por ejemplo, mira, si hablamos de una bulimia o una anorexia, vamos a tener un equipo multidisciplinario todavía mayor donde va a entrar el nutriólogo, va a entrar el psicólogo, va a entrar el psiquiatra, va a entrar otra especialidad que seguramente va a requerir. Entonces, si estamos hablando de un alcoholismo, pues igual también si ese alcoholismo, esta drogadicción ya le llevó a afectar sus neuronas, pues va a tener que intervenir el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el tanatólogo, el adictólogo. O sea, te fijas, dependiendo del caso, si es un problema de relación de pareja, pues va a bastar la gestal, el conductismo, el humanismo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, dependiendo, aquí la riqueza de esto es que nosotros como integrativos, como gestal humanistas, trabajamos a la persona como un todo, como decíamos, holístico, integral, mente, cuerpo, espíritu, sus asferas, sus roles, todo lo que es él en esencia, y vamos a ver que si tiene un cuerpo físico y se ve deteriorado, afectado, su neurología, sus pensamientos, en el sentido de que empieza a tener alucinaciones, en el sentido de que ya se estructuró toda su personalidad y ya tiene rasgos o ya presenta esquizofrenia o psicosis o manías, sí va a requerir el auxilio del medicamento ¿para qué? para que se le ayude a equilibrarse mucho mejor y la terapia psicológica funcione más adecuadamente porque cuando alguien tiene los sentidos alterados la conciencia no está bien clara, entonces de otra manera no podría ser. Así que dependiendo del caso Susi va a ser el asunto, por eso el personal de salud, el psicólogo, el terapeuta debe estar muy bien entrenado para hacer un muy buen diagnóstico, una profunda entrevista y va a ser todos los datos verídicos para que él haga una hipótesis de esto y luego verifique con otras pruebas qué está sucediendo con el paciente y pueda ofrecer una alternativa de tratamiento y que todos los profesionales de la salud, sobre todo la psicología, seamos muy honestos y digamos este es mi campo, no está en mi competencia o sí está en mi competencia o necesito un auxiliar de otro profesionista porque así va a ser el asunto. ¿Verdad? Así es, tú lo has dicho muy claramente, no hay que ser egoísta, hay que saber reconocer cuando no somos capaces de manejar un caso y no porque no se tenga la capacidad intelectual, sino porque a veces en el acompañamiento pues resulta que tanto el terapeuta como el paciente se están identificando que tienen el mismo problema porque el terapeuta no está exento de tener también sus problemas. Entonces, en el momento que está trabajando con el paciente puede detectar que eso que está trabajando con él es lo mismo que le falta trabajar a él. Entonces, puede llegar... Decide con ese momento de su vida que está atravesando porque pues como tú dijiste tiene muchos, tenemos hijos, tenemos familiares, tenemos gente que se puede estar enferma, situaciones estresantes, en ese momento topa con que te toca y pues no esperen que como magia no debería, somos seres humanos que también sentimos, que también vibramos, que también nos enojamos, que también todo eso, que tenemos otros recursos para salir más airosos de estos en menos tiempo y solucionar el conflicto a que lo dejemos añejo y que pase toda una vida, ¿verdad? Esa es la gran diferencia y entonces ahí es donde entra lo que tú dices, Noemí, tiene que ser muy honesto el psicólogo, el terapeuta y decir en este momento no me siento apto para trabajar. No es porque mi capacidad intelectual y profesional no lo tenga, sino en este momento que me siento vulnerable por X, Y, Z situación, no. Simple y sencillamente tengo un terrible dolor de cabeza, no voy a ser objetivo porque a lo mejor me voy a estar distrayendo y no voy a estar con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi cuerpo y con mi paciente porque mi dolor de cabeza me está evitando que me concentre en todo eso. Y a mí me tocó, yo llegué a tener psicólogas donde se me quedaban dormidas. Entonces yo entiendo y me acuerdo, bueno, pues su edad, su cansancio, su esto, su lo otro y entonces yo me sentí ignorada y dije, pues bye. Si yo lo que estoy buscando es atención, pues no es lo adecuado y entonces ahí entra nuestra honestidad. Así es, se vale, se vale reconocer esa parte humana, esa parte de vulnerabilidad en determinado momento y se vale decir, compañero, te paso a mi paciente o paciente si no quiere ir con otra persona, vamos a darnos un espacio y continuamos con la terapia también es en ese tipo, en esa honestidad y en esa confianza puede ser, es válido. Sí, porque ya cuando haces un buen rapor, ya cuando haces una buena química, vamos a decirlo, con tu paciente, te permite que tú en algún momento les termes que pueden tomarse un break por esta razón, por este momento y te lo puede comprender perfectamente, a mí me ha pasado, les digo, no te puedo atender hasta dentro de un mes, hombre, pero un mes, discúlpame, tengo una vida, me voy a tomar un break, voy a salir, voy a darme el gusto de ir a otra capacitación, unas vacaciones y sé que tú vas a poder y aquí está mi equipo por si tienes una urgencia te van a poder atender. No, mejor te espero, perfecto, como gustes, como quieras, sin embargo, aquí está la alternativa y entonces, esa es la parte rica, la parte honesta, la parte de la ética, donde no queramos que, ay, porque quiero, quiero, quiero pacientes, tampoco. Y por otro lado, darnos cuenta que, pues, tenemos que darnos cuenta que es un trabajo muy cansado, muy estresante, de veras, a mí me han dicho, ay, pues eso, nomás estar sentadita y estar escuchando al otro, no, no es nomás de sentarte y escuchar, no es nomás prestar tu oído, es prestar tu mente, tu alma, tu cuerpo, es estar con todo tu ser para ayudarle a encontrar soluciones y estrategias y cada caso, todo un libro, todo un asunto que analizar, todo un asunto que resolver, que sabe la persona que viene a solicitar que sola no puede y viene y confía en que tú, con tus habilidades de solución, le vas a poder ayudar y entrenar y esa es la parte rica. ¿Y verdaderamente fácil? No es. Por eso es que tenemos que leer mucho y documentarnos porque luego, imagínense, la mente humana es algo así como, como toda una enredadera de telarañas donde con esos hilitos tan finos, tú tienes que desenredarlos sin romperlos para que puedan volver a tejer algo armonioso. No es fácil, es una comparativa, pero imagínense así de finito el hilo y así de enredado. Terrible, ¿verdad? Así es. Por aquí dice Jorge Serrano, la Buen Viernes Serapia Gestal, una opción más para tratar enfermedades y cerrar procesos de nuestras vidas. Muy recomendable. Saludos. Jorge Serrano, usted sí sabe, esto de cerrar asuntos inconclusos, la gestal se presta para hacer estos procesos de duelos, estos procesos de pérdida, estos asuntos inconclusos, estas situaciones frustrantes y recordemos que tenemos una sociedad bien frustrada. Creo que todos en algún momento de nuestra vida podríamos recurrir a buscar estas alternativas de solución para que resolvamos estos procesos inacabados. Así es. Sí, para vernos completos, porque en estos procesos inconclusos es a veces que la persona se visualiza sin un brazo, sin una pierna, depende de dónde coloque sus emociones. Así es. entonces se visualiza incompleto. No puedo abrazar, me cuesta trabajo expresar el cariño, no puedo decir algo, no me atrevo a moverme de mi zona de confort, o sea, si te fijas. Así es. En esa parte de dónde coloco mis emociones es de dónde es donde pierdo ese miembro, ese movimiento, esa libertad, me quita la libertad. Por eso, pues a veces tenemos estructuras tan rígidas, tan rígidas, que no me permito moverme, que no me permito dirigirme hacia donde la vida me lleva, porque estoy tan rígida, tan rígida, tan rígida, la armadura, como se menciona, la armadura de hierro oxidada, fíjate, no solamente, aparte de la armadura, todavía que esté oxidada, está pegada, entonces no avanzo en la vida, no fluyo. Ni disfruto, no soy feliz. Así es, no se fluye, como alguno de los libros que leí, que dice, no empujes al río porque el río fluye solo, así debemos de ser como ríos fluyen. Pero cuando ese río está limpio, que no hayan pasado por ahí los mapaches y hayan puesto sus nidos y hayan puesto las trabas, ¿verdad? Para eso está el terapeuta para ayudarle a despejar y que fluya. O que esa agua esté estancada, que se está pudriendo, que huele, y que huele. en vez de vida. Así es, entonces debemos fluir en la vida así, así este acompañamiento nos permite fluir, nos permite quitarnos estos asuntos inconclusos, está permitiéndonos movernos, permitiéndonos sentirse completo y sentirse libre, porque también el que nos falte un miembro, el que nos deseamos rígidos, nos quita la libertad. Así es, y por lo tanto, pues, empiezan a frustrarse y a ser infelices y a aventar a otros lo que yo traigo dentro, que eso se llama proyección. Así es. Así es. Por aquí también dice el arquitecto Tomás Cárdenas, saludos, los escuchamos en conocida empresa de autopartes en Castro del Río. Saludos, Rosalba, interesante tema. Pues, saludos hasta allá, hasta Castro del Río, donde está nuestro amigo Tomás Cárdenas. Pues, ya vemos que se comunican hombres, mujeres, de diferentes disciplinas, te fijas, que están interesados en este tema. Sí, qué gusto, la verdad, mucho gusto de estar aquí compartiendo y de, pues, de expresar, compartir el conocimiento y, pues, de ayudarlos a despejar sus dudas. Sí, pues, cuando dije yo, bueno, ¿qué vamos a platicar, Noemí? Que hay un abanico de posibilidades de pláticas contigo, dijimos, ¿por qué no hablar de esto en común que tenemos, la terapia gestal? Y dije, quizás le interese al auditorio, quizás no, pero por ahí a lo mejor le suena. Entonces, dije, bueno, vamos a abrirles una ventanita para ver qué tanto saben ellos, qué tanto les podemos compartir nosotros y a decirles que independientemente de la terapia que ellos opten, este, ya fue un buen avance porque ya te diste cuenta que necesitas ayuda y que solo no puedes. Eso es delicioso. Por aquí también tengo a Sandra Torres, dice, buen día, solo para dar mi testimonio, soy una de las personas que recomienda ampliamente el uso de este tipo de terapias. Ok, Sandra, pues tú ya lo has dicho y se lo dices al auditorio que tú recomiendas este tipo de terapias porque seguramente te fue muy bien y seguramente a lo mejor eres colega o como haya sido, entonces, pues te agradecemos tu comentario. Noemí, se nos está agotando el tiempo, nos quedan escasos dos minutillos, me gustaría que redondeáramos o le dejáramos un comentario al auditorio en relación a este tema que es muy, muy amplio, tanto como para los colegas como para las personas que nos están escuchando. pues el mensaje es que si sienten que tienen un problema, si se dan cuenta que este problema está presente, pues busquen ayuda, no esperen a que las cosas se vayan haciendo más grandes o vayan creciendo y nos vayan impidiendo tener esa libertad que mencionaba hace un rato, que esa libertad y la posibilidad de sentirnos completos y de sentirnos bien con nosotros mismos para poder estar bien con los que nos rodean. Sí, verdaderamente no es fácil pedir ayuda, se requiere un acto de humildad muy grande, sabemos que mucha gente tiene una idea equivocada acerca de los terapeutas y los psicólogos, ¿por qué le voy a contar mis broncas si él es tan mundano como yo? Pues sí, pero ¿por qué te vas a sacar tú el diente solo si hay un especialista para que te saque el diente y que te lo pueda hacer con la técnica adecuada? Sería la manera de decirte, estudió en cantidad de años, hizo una maestría, una especialidad en esto para poderte apoyar y orientar y cada quien a lo suyo. Entonces, a final de cuentas, esto ha sido algo muy bonito, el poder compartir, el poder darnos cuenta que el auditorio tiene el interés en todos estos temas y pues, les vuelvo a decir, está una oferta de apoyo con cuotas muy accesibles en la unidad psicológica de la potencia y estamos en Paseo Futurama 2031 de la pradera y les voy a dar el teléfono 462-123-5331 y repito 462-123-5331 ahí me pueden localizar o alguno de mis colegas. Noemí, no me queda más que decirte muchísimas gracias, fue una charla muy amena, agradezco tu tiempo, sé que te vas corriendo a Guanajuato y todo lo que implica tu persona y pues, ¿qué más? ¿qué más para nuestro auditorio? Pues yo agradezco la invitación y un saludo a todos los que se comunicaron y pues para todos que tengamos salud, que tengamos mucho amor en nuestras vidas y pues, diríjanse con el terapeuta o el psicoterapeuta que crean con el que se sienten cómodos y que pueden fluir. Así es, sin embargo, la última recomendación chequen que esté certificado y que sea real y honesto y si tienen dudas, pues pregunten. Con esto, les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!